Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí Aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí Siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños Porque hay algo de mí en tu corazón Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión